Pastores, cuiden al niño, como cuidan a su rebaño. Él es el Cordero de Dios, nuestro salvador. Él es el Cordero de Dios, nuestro salvador. Pastores, cuidenlo bien, Él trae amor y salvación. Pero como los lobos, en la noche daño le harán. Pastores, 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 el niño es santo. Pastores, 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 es el Cordero de Dios. Cuidenlo, cuidenlo, cuidenlo como al rebaño. Cuidenlo, cuidenlo como cuidan al rebaño. Protege al Hijo de Dios, Él trae la salvación. Protege al Hijo de Dios, Él trae la salvación. Cuidenlo, cuidenlo, cuidenlo como al rebaño. Cuidenlo, cuidenlo como cuidan al rebaño. Pastores, 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 pastores. como el rebaño.